hola bienvenidos a un nuevo tutorial en este vídeo tutorial vamos a tratar los botones de selección en java para empezar el primero que vamos a tratar es el combo box el combo box es una lista desplegable en la cual podemos seleccionar un valor de la misma para ello nos vamos a la propiedad model y podemos ver que podemos insertar los datos de dos formas mediante una numeración que ya tengamos creada previamente o mediante inserción manual de los datos en el combo box yo lo voy a realizar de forma manual de insertar una lista de colores cada línea es un elemento de la lista del combo box si pulsamos ok y camp y ejecutamos podemos ver los distintos elementos de la lista y seleccionar uno de ellos el siguiente elemento es el check box el check box es una casilla de verificación la cual podemos hacer una elección múltiple de ella si ejecutamos podemos ver que podemos ejecutar una o las dos o ninguna el siguiente elemento es el radio botón el radio botón tiene una función muy similar al check box sin embargo si los radio botón se usan de forma agrupada es decir que de un conjunto de radio botón solo podemos seleccionar uno de ellos para ello está la clase group botón a la que podemos añadir los radio botón para su uso esto se realiza de la siguiente manera nos vamos a un radio botón pulsamos botón derecho seleccion set button group y elegimos new standard si nos dirigimos a la izquierda podemos observar que se nos crea un nuevo grupo de botones en el cual está incluido ese radio botón de la siguiente manera realizamos el resto el resto de botón agregándolo a ese grupo que hemos creado de esta manera cuando ejecutamos sólo podremos hacer la selección de uno de ellos otro elemento de seleccion es el hot a toggle hot a toggle es un botón de dos estados verdadero o falso si ejecutamos podemos ver que ahora mismo está en falso y si pulsamos su valor es verdadero otro de los elementos de selección el cual es de elección múltiple es el hot a list hot a list nos permite realizar una lista de elementos en la cual podemos realizar una elección simple o una multi elección para ello nos vamos a la propiedad selección mode en la cual podemos elegir el tipo de selección si es simple o múltiple la forma de agregar los elementos al hot a list es la misma que la de el combo box para ello nos dirigimos a la propiedad model y insertamos manualmente a diferencia del combo box que también podríamos insertar dentro de una numeración los elementos de la lista también decir que los elementos del hot a list cada línea corresponde a un elemento de dicha lista ya como veis tenemos configurados los elementos de nuestra lista y el modo de selección múltiple si ejecutamos podemos ver que podemos elegir uno o varios elementos de la lista para terminar y como último elemento de de otro lado de selección vamos a ver el hot slider el hot slider es una barra gráfica en la cual asignamos un rango de valores este rango se realiza en la propiedad en las propiedades minimum y maximum en las cuales podemos indicar un mínimo para un valor mínimo para la barra gráfica o un valor máximo si ejecutamos al valor de dicha barra en cada posición de la barra obtendrá un valor distinto bueno esto es todo sobre el botón de selección espero que os sirva de ayuda y le deis uso con esto me despido un saludo a todos y muchas gracias